Bueno, estamos en vivo, estamos en vivo en el ejército de LAM y lo tenemos a él. ¿Qué está él? Miren quién está, miren con quién estoy. Marcos ha llegado al estudio, está Marcos acá. Está ahí hablando con Andrea. Así que ahora todos los que quieran hacerle preguntas ahora en vivo, lo vamos a tener acá. Bueno, Shani vino Marcos. Marcos, vení. Bienvenido a LAM. ¿Cómo le va? Muy bien, la verdad. Estoy súper contento. Ver toda la gente que vino a saludarme, a sacar sus fotos, estoy muy feliz. Pero pará, lo mejor entonces no tenés nada de nervios. No, no. Todos venían con nervios porque se mandaron para él. Marcos no. Va para, Marquito, va para. Al principio estuviste medio picantón. Después te fuiste como aliviana. No, no, un poquito. Bueno, creo que al principio también fue más difícil para todos porque fue de semana más complicada, más tensa. Y bueno, creo que sí, para todos fue así. Después te fuiste acomodando y fue como bueno, te fuiste encontrando más tu estilo. Sí, sí. Porque sos muy tranquilo. Estaba siendo más amigo y así. Pero al principio costó. ¿Te costó medio engancharte en el mood del reality? Por ahí lo que te cuesta es tanto relacionarte bien en la casa y asentarte bien. Pero una vez que ya estás ahí es muy lindo porque empezaba a decir todo mucho más. ¿Qué te pasa con que toda la gente ahora siga Primo, Primo, Primo? Mi grupo de amigos todos es... ¿Qué haces Primo? ¿Cómo estás Primo? Te juro. Feliz, feliz porque, bueno, salió a mí, a decirlo así, de cariño y ver que todos me lo dicen también. Expresa el mismo cariño. Perfecto. Janina, escuchame, vení. Tenemos un compromiso con el Primo. ¿Cuál? Tratalo bien. ¿Cómo lo voy a tratar mal? ¿Y por qué vamos a tratar mal a la gente? Acá se pregunta. Que se siente maltratado o que lo resuelva. Fíjate, tiene una paz. Bueno, ahora pronto llega Marcos, lo vamos a dejar así porque se tiene que sentar. Tiene que pasar de todo. ¿Ok? Bueno. Estoy escuchando a todos en la cucaracha. Ok. Bueno, y toda la gente... El estudio entre Marcos y Juli es un caos. Ah, Primo, para escuchar. La típica pregunta. De acá en adelante, ¿qué? No tengo ni idea todavía. Creo que... ¿Estás haciendo unas veltitas? Tengo que ver qué es lo que hago. Creo que recién salgo y quiero pasar mucho tiempo con mi familia. Ok. ¿O sea, de ahora te volvés a Salta? Sí, el martes. Ah, el martes. Sí. ¿Y te quedás allá? Sí, sí. Y verás. Si vení, va, vení, va, venido o no tenés pensado... No sé. ¿Tus hermanas se quedan un tiempo o se fueron allá? No, mi hermano se va un momento mañana y mi hermana... No sé ni hasta qué día se queda. Me encanta, me encanta. Ahora, el primo. Vení, primo. Este es tu lugar. Gracias. Bienvenido. Y bueno, acá lo tenemos, en LAM. Ok. Gente, ahora a las 8 de la noche, ya en unos minutos, viene Marcos. ¿Quién es este pibe? ¿Me puedes explicarlo? Un faso. Perdón.